¿Qué es mi hijo? ¿Nos han visto la salvadora, no? Ya, 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 tranquilo Lo voy a jugar a los 500 pavos y lo que gare para ti, ¿qué te parece? Oye, ¿qué está haciendo? Haciendo esas Madre mía, no está en taxi ¿Ese? No se ha metido nada, ¿no? Tiene un poco de cachis, caína Estás un normal el taxista este, tío Oye, alguien puede sacarnos de aquí, por favor ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! Él se nos va a seguir, caballero No sabe en qué lío se ha metido Adiós Esos son amigos nuestros Son amiguitas Así que ya estoy llamando la policía O va a morir, señor ¿Socorro? Así se lo digo El problema es que no va a morir, ¿te parece? Ahí va, ya estamos muertos Bueno, señor, o escapa o muere O sea, lo tiene que tener clarísimo Sacarnos de aquí, por favor, tío Tira el coche, tira el coche Tira el coche Tira el puto coche Que el taxista está loco Autorizo disparar Tira el coche ¡Oye! ¿Qué te ha pasado, loco? Tío, puta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y al coche? ¡Oye! ¡Qué te ha pasado, loco! ¿Qué cojones acaba de pasar, loco? Taxista, ya puede correr o moriremos Se lo repito Pues corremos O sea, corra Llama a la policía Haga lo que tenga que hacer Pero vámonos de aquí, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no me enteré? Pues que esta gente nos seguía ayer Porque pensaba que lo habíamos insultado Que había sido otro chico ¿Y habrán hablado? Si venía a matarlos Ha dicho ¡Hostia, la rubia! Y enseguida ¡Claro! ¿En serio dice? Claro, ha dicho ¡Hostia, la rubia! ¡Joder, macho! ¡Pinto! ¡Aro de envidio, gilipollas! Oye, me da igual, ¿eh? Si queréis Oye ¡Ayuda, no! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡Oye! El taxista este está loco, tío Somos los de ayer, tío Sí, bien Que se baje el vehículo ya ¡Que se baje, coño! ¿Has hablado con Alexis? Sí, hablado con Alexis Ah, vale, vale Levanta las manos Levanta las manos Y no digas ni una palabra ¡Ni una palabra! ¡Está loco! Señor, no digas No digas nada ¡Nada! ¡Nada! ¡No, nada! No, nada, tranquilo No te preocupes Escúchame Ya está todo arreglado, chaval Que nosotros en verdad No teníamos nada contra vosotros ¿Sabes? Oye, ¿qué le ha pasado al Lamborghini, tío? ¿Qué ha salido volando? Eh, porque eso es lo que pasa cuando disparas a alguien Pero, pero es que el de ayer igual, tío El de ayer que explotó, tío Y me quedé flipando O sea, que lo quieras perder Hostia, hostia Hostia, hostia Qué guapo, ¿no? Pobre chaval Estaba loco, la verdad Nos quería cobrar de más el hijo puta Tío, qué susto No explotará, ¿no? Eh, tú, disparame la ventana Que estás rota Hola, está el otro, está el otro Hace el otro lado El otro lado ¿Y eso? Nada, porque le he volado toda la cabeza Y lo hemos rematado No, 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 no No puedo recordar Está muerto, ¿no? Le he dicho como cinco veces Que levantara las manos No ha levantado las manos O sea, que ha callado Y no ha valorado su vida ¡Va, boom, va! Eh, ¿y las casas de morro yo? Pregunta es ¿Ahora qué les lleva a ellos? Ya, tío No tenemos ni coches, tío Por un tiro ¿Qué dices? ¿Te has cargado? Pero si le he reventado la cabeza Desangrado, no por un tiro Si le miras el pulso Pero si le metió cinco tiros Ponte máscara, anda Porque aquí va a ver Que es para entrar a la poli Hostia, ¿y nosotros qué? Pues nosotros Esconderos en una casa Hijo de Dios Vámonos Bueno, pues No hemos visto nada, chavales Encantado No, que va a haber que esperar A que venga la poli Y decirle que se vaya ¿Nos vamos nosotros o qué? Pero hay que esconderse Hombre, vámonos Hacer un tiro Con un taxi Hombre, pero va, coño Eh, vámonos Vámonos, tío Ah, pero en el coche Venga, va Claro En el coche Sí, es ilegal Pero si yo le estoy amenazando En una pistola Tienes razón Es verdad Tienes razón Suba Suba Sube al coche Escuche, pero no está la rueda pinchada Está la rueda pinchada, ¿no? Eh, cuidado con el coche del hombre Eh, que le ha roto el coche Que le ha roto el coche, tío Le ha roto el coche Podéis iros, adiós Fuerte también Venga Buen día Hasta luego, chavales Chao, chicos Menos mal Susurro Estoy susurrando Pero la de la que nos hemos liberado, chavales Madre mía Y el pobre taxista, eh Que era tomajo Ha muerto Yo le he avisado Yo le he dicho que Que si tal Bueno También le he dicho que frenada, ¿no? Pero No ha levantado las manos Madre mía Pobre taxista, tío Taxista, chaval Ha sido nuestro héroe Oye Que ya tenemos nuevos amigos Sí, sí Ya tenemos nuevos amigos Eso mola, sí Como mola, ¿no? Ya ves Podríamos haberle preguntado Sobre a Julesana Oye Pero esto Esto en teoría No se puede hacer Lo de robar el coche De un trabajador A nosotros nos han dicho Subiros al coche Y a punta de pistola Está grabado A punta de pistola Sí, claro Pues nosotros cogemos el coche Y nos largamos No hemos robado ningún coche De ningún trabajo Claro Me encanta Prueba saltar por ahí Vale Vale No Hostia, hay un tío con un barril ahí, tío ¿Con un barril? Ya lo he visto yo Mira Hay un puti aquí Eso para ver en galio Ya está, ya está Ya va, ya va Ya va Mira el tío del barril allí Aquí está Mira, mira el barril aquí delante Míralo ¿Lo ves? Ahí va Vamos a mirar el... Ah, ¿cómo? ¿Lo ves? Sí A ver, para delante Para delante Pero, coño Ya ¿Qué me estás confiando? Tío, no, pa mucho la olla, ¿eh? Madre mía, tío Con un coche robado Según está muerto Eh, ahí había un pavo, ¿no? Ahí había un pavo, ¿eh? ¿En serio? Ahí hay un pavo, ¿eh? Ahí detrás, ahí detrás Gira, gira Dile, mire, ¿te llevamos? Ahí delante Y le cobras y le cobras Ahí delante Mira, mira ¿Ves donde lo verde? Sí Áblale, áblale ¿Quién está...? Amigos Hola, buenas tardes ¿Qué estás? Está en un sitio de putty Caballero ¿Qué le digo, no? ¿Qué le gusta ese amigo? No, no, gracias Muchas gracias Tranquilo ¿Qué hace usted Frente del putty club? Comer lentejas Imagino que no Vamos, con él está esperando un amigo Claro Que salga Mira, otro, otro Oye, que si queréis el taxista Cuidado, cuidado Cuidado, ¿verdad? Uy, que se nos va el coche Hostia, que habían dos coches Hay un trabajo de taxista Si lo que quieres es hacerlo Y para acabar como este, ¿no? Ahí había un pavo Gira, 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 gira Era él Ah, mira, ya está Creo que era él, ¿eh? Creo que era él Ves, ves Y ve igual vestido Ves, ves Me ha parecido verle con barro y todo Ey, amigo, ¿te llevamos? Si puede Venga, sube ¿Dónde vas? Voy para Silverlink Enciende el taxímetro Para Silverlink Vamos para allá Ay, gracias a Dios Vengo caminando desde Desde la Desde los trailers Desde el pistón Madre mía ¿Y eso qué ha pasado? ¿Eh? El No, no es donde quedó mi coche Madre mía ¿Te gusta esta nueva iniciativa de Taxi Compartido? ¿Será usted que me está llevando más lejos? No Que sea ciudadano ¿Qué? Pues es por aquí Aunque puedes girar la que quieras a la izquierda, creo ¿Ah, sí? Sí Vale, que vaya sacando la belleta Aquí voy a dejarme Ok ¿Qué va a hacer? Igual, amigo Bueno En la No le cobras La Para el culo Jo Así no ganaremos nada Pero no ganarás Pues ya, te voy para allá No vas a poder cruzar Tío, yo que tú iría un momento de Infojobs y te cogerías el trabajo Y lo tienes a la derecha Es que te lo paga en negro Te lo paga en negro Y le cobras más Oye, amigo Ey, ey, ey Hasta atrás Amigo Y asegúrate que no se zurra Ya, ya, ya Estoy editando Oye, mira Es que me estaba Que me había olvidado de una cosa Se me olvidó Cobrar ¿Cuánto más? Da, eh 200 Que no me jodas 100 A ver, sube pa'cá Pero si sube y le da sumando Es que está de práctica Y aquí el de atrás es el supervisor, ¿sabes? Sí, señor Y has ido sin cobrarles, ¿sabes usted? Aquí el de atrás es el supervisor, creo ¿Eso es todo? Sí ¿Propina? ¿Propina? ¿Propina se le hagan a los camareros? Muchas gracias, amigo Hasta luego Vaya por la sombra ¿Pero qué haces con el trabajo? ¿Así no se trabaja? ¿Es patrón o qué? Estaba gritando Ah, media vuelta Estaba haciendo bien Sí, 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 vamos a entrar Dile que te ha hecho la bronca El supervisor No, tú chillale Me cago en Dios Que siempre igual Es que me cago en la puta madre ¿De dónde está el pa'cá? Eh, me cago en la puta Pero es que siempre están haciendo lo mismo Pero sí, ¿qué te has pasado? ¿Te has pasado? ¿Qué te has pasado? ¿Qué te has pasado? ¿Qué te has pasado? A gritar A gritar Es que siempre igual A ver qué le pegas Venga, va, dale ¿Quieres darle? ¿Eh? ¿Quiere querer dar Que el tío está ahí a la izquierda ya? ¿No lo ves? Cago en Dios Siempre igual El tío este Tío, me lo haces muy mal, ¿eh? ¿Tú sos? Joder macho, tío Eh, creo que está la poli dando la vuelta Sería un buen momento Para abandonar el tachío Lo veo bien Vámonos Déjalo aquí embarcado Vámonos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí hay un pavo Ven, ven Señor Señor Dime, dime ¿Qué hace usted aquí, señor? ¿Qué hago? ¿Qué? Eso le pregunto ¿Qué hacen? Mirad a los coches Ah ¿Qué coches hay? Muchos, muchos ¿Muchos? Te vende un taxi Con licencia y todo Eso Bien de precio Apenas uso Espera el momento Pues está la volcada Dime, dime Joder Tío, que te vende un taxi Muy bien de precio Pero eso no vale parar Y eso te lo regalan Eso te lo da gratis Joder, cuas de cuas Y te lo postas por piezas Bueno, señor Encantado Nos vamos Que tenga buen día ¿Dónde vas? Yo no he ido, hombre Hago charlado un poco Ah, venga, venga, venga Espere ese Espere ese Sentados, chavales Sentados ¿Cómo se llama usted, señor? Yo Hola, buenas tardes ¿Cómo se llama usted, señor? Me faltan los grillos Perengarios Ahí lo lleva Hostia ¿Cómo se llama, señor? Se lo acabo de enseñar Ay, no lo he visto Es que no lo sé Busco los güitos ¿Sí? ¿Mirar? Sí Eh, Alex Mulander En el garaje ¿Alex Mulander? Sí Encantado Yo soy Chuso Chust ¿Eh? Toma, se lo paso Es que es adoptado, ¿sabes? ¿Y el nombre de Chupachuy? No, no Tome Chuso Chusto Señor Chusto ¿Y? ¿Sabe cómo se llama, señorita? Diosandra Uy, Cervantito Hombre Sandra Stone Y este es un guiri Este es guiri Yo berengario ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Sí, n*** Es berengario ¿Qué? ¿Qué? Berengario ¿Berengario? Berengario Berengario Lo que pasa es que es un poco retarde ¿Ya hay mucho tiempo aquí en la city? No, dos días llevamos No tenemos ni puta idea de dónde están las cosas No sabemos nada de la ciudad Un poquito ¿Nada? Un poco ¿Sabes cómo se farvea? Bueno, cómo se... ¿Tiene comida a la sala? Sí, sí De la tienda No Bueno Ahí es comida esa que te pone Tenta un dolor de tripa Que te caigas por las patas ¿Ah, sí? Sí, sí Es ahí, mira Es que ir a... McDonald's McDonald's No, no hay que comprarla Tienes que fabricarla Ah Está en... Se lo digo Donde pone Morrison Sur La carretera A la autovía A ver A ver Sí, sí Morrison Sur Pues mira ¿Ves dónde pone Kisteed Farms? Ahí coge el tractor Le da creo que el trabajo No sé qué Espera con un tractor Luego le dan una cosechadora Después de la cosechadora Sky... Sky Tid Farms, ¿no? Sí Vale, vale Ahí le dan un tractor De principio Vale Uy, qué susto ¿Quién es este? Él no había visto Usted es un colega mío Ah, buenas tardes Buenas amigos Pues mira, va allí Coge el tractor Espera con el tractor Le va indicando unos puntos Que te debes seguir Sobre esa zona Que es la pena Claro, porque no hay ya Puedes sacar mucho Vale Luego coge... Luego te da una cosechadora Uh-huh Después de hacerlo 10 veces Después de la cosechadora Te da un camión Ese camión Te lleva a Colchester A... 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 A Sky Va a la tienda Donde le dice El punto S Y luego le hace volver Al mismo sitio A Sky Tid Farms Y ahí le da Lo diferente de la comida Y luego En su caravana O en su casa La tiene que fabricar A Musculobundo Fabrica Y ahí te explica Cómo se fabrica Y cada vez que quieres hacerla Tienes que hacer Todo el procedimiento Eso Sí, tío Pero... Madre mía Es raro Pero es lo que hay Yo no sé la vida Aquí Luego Por ejemplo Hombre Si En costurillo ¿Estás escuchando? Damn Uh Yeah Uh Uh